Bueno, estamos en PAI y la presentación de este vlog lo voy a hacer yo porque Darío está manejando y ya se dio un palo con la moto, pero por suerte fue muy boludo y él está muy... No, él no fue boludo. Ah, listo. No, no, no. Buenísimo el respeto. El palo que se dio fue boludo, no Darío ni Bombón. Yo no estaba con él, se llevó puestas unas mesas de un restaurante, fue a pagar después, pero Darío está bien, eso es muy importante. Bienvenidos a otro vlog, estamos en PAI, en el norte de Tailandia y esto es un sueño. Hoy vamos a recorrer unas cascadas y un puente de bambú por el medio de campos de arroz. ¿Cómo estás, vida? Joya. Muy bien. ¿Vos estás, ¿cuál es? Yo estoy espectacular, no puede ser un día más. Es hermoso, me siento una bendecida de la vida. Bueno, ahora sí mi bombón les va a hablar porque ya se bajó de la moto. Estamos en el Bamboo Bridge. Bamboo Bridge, es como la tercera... ¿Por qué? Si es el lugar más lindo de Tailandia, estamos de fondo una lona. No, no puedo hablar. De fondo una lona. Ayer estabas muy tan lona. Ayer me dio un pequeño ACV, o sea, no lo hicimos ni en chistes, quedé tarado todo el día. Sí, 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 no podía hablar, yo me preocupé un poco, como que lo observaba y decía, che, lo tengo que internar o no. Este hombre está loco, llévenselo. Ven y caminé un poquito en un lugar que se vea el rotino. Lo que pasa es que vinimos en un momento en el que no se viene bien. No, pero es porque es tu culpa, porque te levantas tarde y tardas, entonces se hace siempre de mediodía. O sea, nadie viene hasta ahora, excepto nosotros y una parejita más que también está re perdida como nosotros. Mirá si me... Mirá si entienden el español, me muero. No, no pasa res, pero atrás tú te dijiste... Nosotros dos, pero tú vas a ver. No. Sí, hiciste eso. Con tantos es donde estamos, mi amor, porque interrumpimos el vlog por los cachorrines. Estamos en el Bamboo Bridge, que es un puente... A ver, grita, vida, porque... No es un puente, es una... Ay, monja, y me hacéis gritar, quedo como un desquiciado. Y yo en realidad acabo de salir hace dos días de un templo budista. Es que no sé gritarse, acá hay niños y monjes budistas, ahí tengo un perrito que los perros tienen hipersensibilidad en el oído. Es como yo después salí con vos, quedé con el oído como un dobo, hipersensibilizado. Anestesiado me lo dejaste vos. Ay, tengo algo en la nariz, pero... Tenés un moco, vida. Tenés un re moco. Cuando estás grabando, se te avienta a nivel... Qué asco, me lo unté en el brazo. Hacé un chiste. ¿Tienes mal, Alia? No. Bueno. Ay, para, contá mis chistes, pero vos. No, pero un segundo, a ver cómo te salen a vos, dale. ¿Quién eres mal aliento? Un elefante. Ah, no, qué cosa. Bah, díaz. Pará, pero parece elefante. Contá el chiste. ¿Tienes mal aliento? ¿Qué? ¿Tienes mal aliento? No es así, vida. ¿Qué? No. No. Ay, lo contaste malísimo, no tenés la gracia. El chiste es una mierda, el chiste es una merda. El chiste me arrume. No, no sos comediante como yo, eso es lo que pasa. La característica que tienen los puestos de bambú es que son puentes y están hechos de bambú. Y como que, si pueden, si, o sea, contextualmente, si vos lo enfocás y cuando se habla del origen de esto y de cuándo se empezó a hacer, nos remontamos al momento en el que arranca, desde que arranca hasta ahora se considera el origen el momento. Oh, ok. Entonces, y simbólicamente también para la conmovisión del momento y ahora muchos te van a decir, sí, pero viste cómo son esas cosas entonces. Y se nota tanto en la arquitectura como en la fisonomía. Perfecto, perfecto, se ha entendido perfecto. Bueno, el país está lleno de cascaditas y nos vinimos a una con mi bambón sete. Está más teca que nuestro presupuesto al final del día, señor. Esto es bastante es una pileta de agua. Espera que lo muestro. ¿Cómo es esto? Esto es agua, pero ahora es tierra y la cascada... De esa piedra se tira la gente. ¿Tocó? Dos lucas vale la entrada de esta cascada. O sea, mil cada una. Se la venden como entrada a Disney. Y, bueno, quiero juzgar, pero... Un toque... Siento que me cagaron. Pero con la entrada, contá que nos incluían. Con la entrada nos incluye a 40 kilómetros un lugar igual, pero con el agua caliente. Y no tenemos nafta en la moto, ¿no? Sí, no tenemos nafta en la moto, con lo cual es empujando 45 kilómetros. Pero lindo porque vamos a otro país. Esa es la foto que te muestran de la cascada en la que estuvimos la gente tirándose al agua. Y se llama Van Bok Waterfall. Y ahora estamos yendo a Sainam Hot Spring. A ver si hay agua o no. Dari está un poco con la presión baja, ¿no, mi amor? No, con la presión baja. ¿Es eso, no? Claro, vida. Eso es sentir lo que yo siento. ¿Odio? No. Pobrecito. Mi amor. Pobrecito, mi bomboncito. Pobrecito. ¿Qué anda la pareja motoquera? ¿Tenemos onda de motoqueros? ¿Motoqueros helados? ¿Puedes contar que yo tuve un accidente y vos lo único que haces es cagarte de risa de que yo choqué un restaurante? ¿Qué pasa, Dari? ¿Y querés justificar tu actitud de cagarte de risa? No, vida, pero vos lo contás así y esto suena mal. Siempre te estás golpeando, siempre estás sangrando, siempre hay que tener pulitas a mano. Justo ahora te caíste. Bueno, estamos en... De Siam Nangal Hot Spring. Vení incluido con la entrada y por eso estamos acá. Si no, no hubiéramos venido. Pero miren qué lindo. Corteo sigue grabando para esto, es un dato importante. Está grabando, mi amor. Duele mucho los pies, si vieran las caras de dolor que hacemos cuando nos movemos. Hacemos cinco minutos haciendo un vlog de esto y nos olvidamos de poner a grabar. ¿Nos olvidamos? ¿Quién tenía la cámara en la mano? No, Dari, vos. Sí, vos tu culpa. Vida, me tenés harta. Vamos a volver a repetir todo. No, no pienso ser lo mismo. Sí, dale. Decíamos, ¿qué es Hot Spring? Es que hicimos tú una explicación que era... No, pero estuvo, estuvo, ya estábamos. Bueno, son aguas calientes, ¿está bien? Sí, listo. Vamos a nadar y sin cagar todo. La verdad no nacimos para youtuber. ¿Para qué intentamos hacer algo que no es? Es como cuando quiero hacer deporte o coger bien. No nací con esa capacidad, listo, ya está. ¿Y qué me queda a mí que soy tu señora? Vos tenés la posibilidad de ir a guardar el teléfono allá en la mochila para que no se moje. Bien, la ganaste, felicitaciones. ¿Y si quiero coger con alguien bien? Con vos, mi amor. Bueno, que dejen en los comentarios a ver quién se le hagan. Le tiene que superar a mí. Hacemos el casting. Es imposible que te superen a vos, mi amor. Imposible. Porque sos hermosísimo, mi amor. No se te cree nada. Nos vinimos a una de las principales atracciones de Pai, que es el Cañón de Pai. Que tiene caminos muy, muy finitos, muy, muy finitos. O sea, no aptos para personas con vértigo. Y vas pasando por uno, por otro, por uno, por otro. Dicen que se ven altos atardeceres. ¿Y por qué se formó el Cañón de Pai? Porque la sedimentación y el aire lo corre o la corregación. Y entonces el agua y los sedimentos y así. ¿Y en qué año más o menos? Más o menos, uff. Bueno, esto es como más o menos del... Y de... Y de allá, a lo lejos. Antiguamente. Joya. Estamos subiendo unas escaleras que van hasta el Gran Buda. Hicimos todo esto. Buda blanco, White Buda. White Buda. Lo que yo quiero decir es que hace cuatro años vinimos, hicimos esto. Fue matador. Y ahora teníamos moto y podíamos ir hasta arriba. Y por alguna extraña razón dijimos, si la dejamos abajo, íbamos caminando. Como queríamos memoria emotiva de... De lo que fue hace cuatro años. De pasarla mal. A ver si se ve algo. Ahí llegás, pero no al White Buda. De ahí hay otra escalera que va al White Buda. Posta, eso no me acordaba. Sí, mi amor. Te va a chivar el bice. Ya lo tengo chivado. Y vos lo chupás sin ningún problema. Así que no pongas esa cara. No, amor, te vas a la mierda. Vos, es horrible. Lo que dijiste, bueno, yo te la redoblo. Me duele si me la redoblas. Ah, bueno. Depende, si está blandengue no. Bueno, listo. Este vlog se fue a la verga. Este vlog se ha ido a la verga. ¿Sabes, amor? Ahora que subiste esto. Ven acá el Gran Buda. El Gran Buda es allá. Hay que subir todo eso. Ay, mi amor. Ya no aguanto. Ya no aguanto. ¿Por qué en vez del Gran Buda no está el tipo el gran espalera mecánica? Uy, listo. Se ataca un perro. Somos budistas. Está recreciendo esta zona. Hay que invertir acá. Averiguó cuánto cuesta un glote. ¿Sabes que me dijeron que hago muy malos planos para los vlogs? Y tienen razón. ¿Me da una bronca? Este video, por suerte, lo estoy grabando bien. Como para que quede bien grabado. Buenas imágenes. No me tirés el celular a los niños. No. También dale. Empezó a subir. Sí. Bueno, vinimos a otra cascada a ver si teníamos... ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Hay un cartel ahí en japonés. Espera, chicos. ¿Qué es esto de mosca? Es una mosca. Miren, está más roto que mi ojete. ¿Qué es el ojete roto? Yo no me enteré. Está todo abandonado. ¿Darido? ¿Qué es ese puente posta que está...? A ver, mi amor, voy. Arre. Tengo el premolar como ese puente. Necesito un dentista urgente. Por favor, mirá el chorrito de agua. El agua es marrón caca. Pero tipo... Más caca que la caca. Arre. No, no te metas bien ahí que va a haber una serpiente o algo. Che, me están culiendo las moscas. ¿Qué les pasa? Mostra el color de la caca. El agua. Supuestamente la caca es transparente. En la foto de Google. Esto de Ibiza. Posta, todo esto está lleno en la foto de Google y la gente va nadando, refrescándose. Pero bueno, Pai está lleno de cascadas porque atravesan muchos ríos. Pero supongo que en la época de lluvia. Esta época es de sequía. No sé. Pero más pozo que... Nos caímos. Pero amor, con esa actitud nos vamos a hacer mierda. Ponle onda. Es que ya lo vi, vida. Pero encima, ¿qué querés que haga? Es un campo minado esto. Vida, tenés que seguir la huella. ¿Por qué no manejás vos si la tenés tan clara? Mi amor, se me va la moto. Es todo piedra. El cascote más chico tiene el tamaño de un dinosaurio. Yo trato de seguir la huella, pero la huella es un cascote. Y estamos en el centro de Pai. Dale, sí que es el paraíso, mi amor. Así ya saltamos esa parte. No, es mágico. ¿No es el paraíso? No sé si es el paraíso, es muy mágico. Es una exclusiva, estás tirando que es el primer lugar del mundo en el que estás que no es el paraíso. No, no, es muy hermoso, pero es mágico. Es un pueblito, en el medio de las montañas y de los campos de arroces y de campos de garlic, de ajo. Y tiene estas lucecitas que ahora vas a mostrar. Estas lucecitas por acá. Y está lleno de puestos para comer en la calle. De hecho, casi todas las noches comimos en estos puestitos. Y es un lugar muy vegetariano. O sea, es como el paraíso bebé. No te escuché lo que decía, vos estabas viendo las costillitas de cerdo que venden ahí. Me distraje, ¿qué comentabas, mi amor? ¿Qué estabas diciendo? ¿Algo interesante? Bueno, y esta calle es la Walking Street, una calle peatonal. Y se caracteriza... Peatonal no tanto porque hay motos y autos, pero está bien, ponele. Sí, bueno, pero es una calle peatonal. Particularidad que tiene es que camina la gente, o sea, que transforma en peatonal. Y es muy conocida como la calle peatonal. Y antiguamente, desde el tiempo hasta ahora, es lo que se dice una peatonal. Y para los extranjeros se conoce como la peatonal. Donde la gente viene a hacer, bueno, digamos... La verdad es que ni es una calle peatonal, estás diciendo todo mal. Porque la no info de la no info de la mentira. Mirá, mostrán. Ahí venden fruta. Un puesto de fruta. ¿Ves? Que no es peatonal. Sí. No, es un auto que se cree persona. Es un camión que se cree persona. A ver, otro día que no tiene internet. Amor, no te estás enfocando. Bueno, amor, nunca puedo terminar una frase. Tomá, ya está. Me retiro de los vlogs. Me voy a dedicar a hacer... Estás así. Pero estás así. Que no se puede, amor, si me cortás todo el tiempo. Es como que estoy por llegar al orgasmo y me decís... ¿Cómo te llevas con tu vieja? Te grabás así. No, bueno, no es la vida así. Dale. Pero, amor, de verdad, vamos a blanquearlo. Si no sos feliz grabando vlog conmigo, ¿por qué directamente no te casás con otra persona? Podemos contar que antes de venirnos de viaje, Dari tenía mucho miedo de que no pudiéramos grabar estos vlogs. Entonces tiramos el tarot para ver si íbamos a poder grabar estos vlogs. ¿Cuándo pasó eso? ¿Tiramos el tarot? Mira, yo te tiré el tarot, amor. Ahí en Heredia, en nuestra casa. Bueno. Yo te digo que sí a cualquier cosa. Con tal de coger, he llegado al punto de cualquier cosa. No cogimos. ¿No? Me salió como el culo. ¿Qué lindo pantalón? Uy, papá frita. Che, qué lindo pantalón. Papá frita voy yo con el pantalón. Papá frita con chear, mi amor, ¿no querés? Ah, le chupó un huevo lo que dije. No importa cuándo escuches esto, solo encontró un local que vende ropa. Guau, son los mismos pantalones que yo uso. Che, ese pantalón es re vos. Es que por eso, son los mismos que yo uso. Sí, están muy buenos, en serio. ¿Viste? Te salen, recuerdo, 80 baht. ¿80 baht? O sea, ¿cuánto? No, comprate dos. Centavos de dólares. Comprate dos, no, centavos de dólares. Bueno, ¿cuánto decís? Que vas a la casa de cambio de gente no vidente, no, no. Uy, ah, no, son dos, ¿viste? Che, qué hermosos. Posta que este viaje no te estuviste comprando tanta ropa, pero hacemos vlog y te compras ropa, entonces parece más de lo que es. Chicos, les juro que no, o sea, pero lo que pasa, bueno, todo lo que acabas de decir, me compré, a mi gusto mucho los pantalones con flores. Me pasa que siento que son iguales a los que tengo, vida. Sí, la gente va igual al que tenés. La gente va a decir, siempre estás igual. Siempre estás igual, recién mirá, pasaron dos personas y dijeron, ah, se viste igual. Me tiraron una piedra y la tuve que esquivar. Este no me pega con nada de lo que tengo, o sea. Este te pega con amarillo. ¿Qué? Si las flores tienen amarillo. Vida, son, es verde, mojo. Bueno, pero para hacer algo diferente. Este te pega con amarillo. Hay un puestito al que le estoy pagando la universidad de los hijos. Todos los días le compro. Si vienen a Tailandia, tienen que venir a Pai. Es como una parada obligada, lleno de cafecitos increíbles puestitos. Acá hay un bar que hay una historia, si tengo se las voy a mostrar. Te metés por ahí y llegás a un lugar. Bueno, no se me escucha una mierda. Si llegaron acá, les quiero decir algo. Pai es increíble y está lleno de lugares hermosos y mágicos. En este vlog de verga no se refleja todo eso. Así que los invito a que googleen Pai y disfruten de lo que es un lugar hermoso que no está reflejado en este vlog, hecho de mala calidad. No. Hay que decirlo, amor. Vos pareces que sos un bebé que se está ahogando en una pineta de la nana que todo. Nosotros no fuimos. No, 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 no. Nosotros no hicimos nada. Fue un espíritu. No hicimos nada. El espíritu no quería que critiquemos el vlog. Porque nuestros vlogs están re buenos. Si no quieren que los espíritus los vayan a buscar, comenten este vlog. Compartan este vlog. Porque si no el espíritu marrano se va a apoderar de ustedes. Hay una gente de un país que no sé cuál es que nos están mirando que nada se va a hacer el cierre, amor. Gracias, gente. Nos vemos en una próxima aventura. Probablemente en el próximo vlog ya estemos en otro continente. Mentira. Si dijiste que en Bangkok querías hacer como tres vlogs, en la carretera otro vlog. Estoy pasando un momento re mal. Los 30 me pegaron para la mierda. Chau, gente. Chau, gente.